Hoy te traigo el mejor método para activar Windows 10 y 11, totalmente legal y sin ningún tipo de malware o virus, significando que no vamos a instalar ningún tipo de software con algún método KMS. No, para nada. Hoy este video se encuentra patrocinado por Ksoft, una página con alta reputación que vende claves de Windows 10, 11 y Office totalmente originales o M. Y lo más importante, con un precio bastante asequible para cualquier persona, ya sea si eres una persona que está armando una PC Gamer Master Race o una persona que se acaba de comprar una laptop sencillita para ofimática. Nos está trayendo dos promociones, del 50% para claves de Windows y por otro lado 62% de descuento para el caso de claves de activación de Office. Lo único que debemos hacernos es meternos en el enlace que se encuentra abajo en la descripción o en el comentario fijado y vamos a seleccionar algún producto que te llame la atención y que tenga la necesidad de comprar, ya sea si es Windows o Office. Por ejemplo, si lo hacemos en el caso de Windows 10 Pro, que tiene un precio de 15,17 dólares y no aplicamos el 50% de descuento. Pero si ponemos el código VKB50, nos estaría bajando el precio a 7,59 dólares. Y eso que estamos hablando del Windows 10 Pro, no el Home. Por otro lado, si lo hacemos para el caso del Windows 11 Pro, que normalmente cuesta, sin el código de descuento del 50%, unos 26,63 dólares. Pero con el código VKB50, nos estaría bajando el precio hasta los 13,32 dólares. Para el caso que quieras aplicar para el descuento del 62%, lo único que tendríamos que hacer es elegir algún producto Office. Por ejemplo, el Office donde 23 Professional Plus, que tiene un costo inicial de 72,81 dólares por clave de licencia, donde gracias al código estaría bajando aproximadamente de 27,67 dólares. Keysoft es una página con alta reputación por el hecho de manejar muy buenos precios para el caso de los productos de claves de activación de Windows como de Office, con descuentos tan increíbles del 50% al 62% de descuento. Y dentro de Keysoft, tienes la posibilidad de pagar por medio de PayPal. Estas claves OEM son legales, seguras y originales, puesto que son vendidas por claves de empresas grandes, ya sea HP o cualquier marca de por el estilo, hacia los vendedores minoristas como es el caso de Keysoft. Recuerden mis panas, puedes activar Windows y Office sin necesidad de instalar programas de terceros que normalmente vienen con malware de una manera legal, segura y original. Esto es con el código VKB50 para el caso del 50% en las claves de Windows y VKB62 para el caso del 62% de descuento para claves de Office. Les recuerdo que abajo en la descripción van a encontrar el enlace directo a cada producto que hemos hablado en este video, conjuntamente con mis redes sociales y agradezco nuevamente a Keysoft por patrocinar este video. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Chao.